El Núbler 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 Yo de Núbler fui el año 95, fui como ya jugador a México y después volví a independiente y el año 97 98 después me fui a México y ya me retiré en México como jugador y quedé del 2000 empecé a trabajar como romano primer año fui auxiliar segundo auxiliar y entrenador de arquero y después ya al año el año y medio ya fui primer auxiliar de él y decimos, estoy trabajando con él en primera en México hace ya 12 años Sí, bueno desde el momento que viene la temporada pasada ya el club había mejorado mucho nuevamente está haciendo un club social como te dije anteriormente ha mejorado, el previo Bellavista también ha mejorado muchísimo nuevamente las divisiones inferiores están creciendo están buscando de nuevo están haciendo un buen semillero nuevamente han salido nuevos jugadores que mismo Gerardo ahora lo está haciendo participar en la primera eso es importantísimo Ñul siempre fue un semillero y fue un club donde la gente asistía a disfrutar el club no solamente los días de los partidos sino durante la semana y eso es muy lindo volver a ver de nuevo la gente que disfrute de la institución ha vuelto de nuevo a la mística la identidad de Ñuvel que es jugar el fútbol mantener un buen trato del balón me parece que Gerardo ha conseguido eso nuevamente proponiendo siempre viendo el arco rival y tratar de tener posición de balón es lo que siempre Ñul hizo manejar bien la pelota ser tanto el local como el visitante ser protagonista y lo está consiguiendo está en los dos campeonatos está puntero en el local en la Libertadores ayer clasificó y va contra Boca está haciendo cosas muy buenas porque hace bastante que Ñuvel no estaba peleando en los dos lugares a lo mejor no tenga tanta cantidad de jugadores como para pelear en las dos puntas pero si he visto que tiene grandes jugadores y ahí Gerardo lo va a tener que manejar ahora juega la semana que viene contra Boca en la Libertadores juega contra Quilme en el campeonato y después está bien que después viene un receso se para el torneo se para todo a lo mejor ahí tenga posibilidad como para recuperar a los jugadores lesionados pero también es momento también de pensar porque si bien se para el campeonato a lo mejor se le terminan los contratos a algunos jugadores o o tendrán que traer no sé bien cómo está eso pero es una situación difícil para todos los técnicos ¿no? de que el parate este del torneo lo que pasa es que el jugador es algo muy especial porque hay veces uno tiene muy poco tiempo para disfrutar y el disfrutar lo disfruta más la gente que el jugador el jugador no tiene mucho tiempo que disfrutar ya tienen que estar pensando hoy ellos en que tienen que jugar por el campeonato argentino donde tiene que ganarle a Quilme ¿no? entonces ya están pensando en ese partido tiene que estar metido en ese partido y después termina ese partido y tiene que pensar de nuevo en Boca entonces el jugador de fútbol tiene que disfrutar dentro del campo del juego es la única forma de disfrutarlo el disfrutar el juego disfrutar a la gente que lo viene a ver a la gente que lo va a aplaudir porque después una vez que pasa el partido tiene que descansar y pensar en el otro partido así que es muy poco el tiempo para disfrutarlo muy poco y nosotros en ese momento también el plantel era corto en ese tiempo que nosotros jugamos la Copa Libertadores y el campeonato donde perdimos contra San Pablo perdimos la final y volvimos a la cancha de ferro y ahí salimos campeón pero a diferencia de tres días y era un grupo de mentalidad muy fuerte era un grupo donde trabajaba y sabía lo que quería había grandes jugadores como me parece que ahí lo hay hoy ¿no? está mechado ahí porque hay gente como antes hoy tienen gente de experiencia y gente jóvenes que quieren y ayudan y me parece que eso es importante para el grupo lo vio muy bien muy bien está a medida que vaya pasando el tiempo cada vez se va a sentar más si bien anduvo bien este momento y fue criticado al principio me parece que a todo arquero se le va a complicar más él empezando a jugar debe tener 40 o 50 partidos así que tiene que tener muy buena autocrítica él mismo él sabe si tiene errores o no nadie va a saber más que él mismo si se equivoca o no y con tener una autocrítica y ayuda del negro Jaime que es el que lo entrena tiene que mejorar día a día son muy pocos los arqueros que hoy por hoy manejan el área que sale que le gusta jugar al pie más allá de que sea el técnico que le diga ¿no? porque si bien Gerardo quiere que salga siempre con pelota dominada pero si no tiene un arquero de esa característica también Gerardo se le complicaría pero tiene buen pie para pegarle con el tiempo él va a saber manejar más los tiempos del partido en qué momento salir jugando en qué momento tirar la larga en qué momento puede salir jugando de acá abajo y en qué momento la puede tirar hacia un costado afuera para ganar un lateral eso los partidos y el tiempo se lo va dando pero hoy por hoy para mí Gerardo no le ha no le ha errado nada buscando la posibilidad de Guzmán a mí me gusta como te dije gente tiene buen pie maneja bien las pelotas aéreas y posiblemente el día de mañana va a ser un arquero de la selección pero para mí es diferente a lo demás siempre el equipo se arma de atrás y adelante si vos no tenés una defensa sólida por más que tenga buena delantera va a ser muy difícil desde atrás hacia adelante siempre se arman los grandes equipos y los grupos se arman con la gente de experiencia y me he echado con chicos que quieran tener triunfo que quieran ser algo en la institución porque lo más lindo de todo es ganar títulos pero a la vez que el día de mañana cuando tú dejas de jugar la gente te recuerde bien porque ha hecho logros en tu club y eso para mí es lo más lindo muy bien muy bien me tratas muy bien estoy muy contento aparte me ha gustado mucho la gente como ha cambiado el carácter que tiene se viene a divertir pero antes antes era un poco diferente la gente de la platea no convivía tanto o no se metía tanto con la gente de la popular que cantaban que eran más tranquilos hoy por hoy he venido ya años anteriores y hoy también lo veo de que la gente el estadio completo canta se para alienta al equipo y eso la verdad que al jugador le da le va a dar el extra va a dar mucho más y eso me parece que es lo más lindo que el jugador se brinde para la gente y que la gente se brinde a sus jugadores que sea un solo grupo y el momento que tuvimos la vuelta olímpica en la cancha de boca sin duda el año de los penales más allá de que fui en ese momento me tocó ser la figura del equipo por las circunstancias atajar los penales pero fue el momento donde el plantel iba con una mentalidad ganadora a jugar ese partido que interiormente sabíamos de que no podíamos perder ese campeonato pero me parece que fue lo que uno mejor vivió más allá de que en lo futbolístico del 87-88 para mí se jugaba mejor al fútbol que en el 91 que en el 90-91 el 91-92 pero si era un equipo digo el que más me queda a mí presente es ese partido el de la de la bombonera ¿Quién es? los directaaa de la bombón que estaba entró por la bombón perdón un kilogram que la bombón hace un problema también el